...concluir, ¿cómo enfrentamos la brecha de género en la educación rural? ¿Cómo nosotros podemos aportar a que se reduzca? Sabiendo que ya en el sector urbano es difícil, sabiendo que es una lucha constante que se desarrolla actualmente. ¿Cómo llegar a trasladarlo al sector rural? Y quiero empezar justamente con Marinés para ir terminando esta vez. Yo te digo, la brecha de género es complicada. A ver, todavía en nuestro país se asume que estas carreras son para mujeres, estas actividades son para mujeres, estas otras son para hombres. Yo creo que hay que ir, yo no soy ni al machismo ni al feminismo, yo creo que vamos a la igualdad. Los seres humanos somos capaces de trazarnos cualquier meta y somos capaces de alcanzarla más allá del género que tenemos. Yo me formé en ingeniería, en un curso donde eran 80 hombres y éramos 4 mujeres. Desde ahí te puedo decir que sí, estamos quizás relegadas, no nos interesan tanto las carreras en ciencias y tecnología, pueden haber muchas variables. Ahora, si lo llevamos eso al entorno rural, quizás es más grave. Todavía el rol de la mujer es el rol solamente de madre. Empoderemos, puede ser madre, puede ser profesional, puede cumplir una serie de roles que no necesariamente van al género. Igual para un hombre. De pronto él también puede criar a sus hijos, puede ayudar en el hogar. O sea, va más allá de una postura de por género tienes derecho a o por género no tienes derecho a. Yo creo que vamos con una educación que incluya a todos por igual y que incluya con tendencias, grupos GLBTI y demás. Todos somos iguales y todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Y no, denme un puntito más porque soy mujer, olvídelo, yo no compito por eso. O sea, denme un puntito más por la capacidad. Ahí sí peleémonos cara a cara, pero no porque soy mujer. O sea, ahí creo que estaría aprovechándome de un entorno. Y creo que eso también sí se tiene que llevar y alzar las voces. Genial. Roberto, ¿tú cómo percibes este tema? Bueno, el tema de género es clave, ¿no? Vinculado tanto con la educación como con la tecnología. Vemos que normalmente hay menos acceso o participación de mujeres en las áreas STEM, como se conocen, ¿no? O en tecnología en general. Y, digamos, a mí lo que me parece es que aquí lo que cabe es acciones absolutamente prácticas y pragmáticas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la metodología con la que se lleva la educación en general en entornos rurales y para orientada hacia mujeres, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se ha visto que funcionan clases exclusivamente para mujeres, ¿no? Donde no estén hombres porque por diversas razones culturales de poder, etcétera, a veces las mujeres se ven intimidadas en un entorno donde hay más hombres. Entonces, digo, este solo es un ejemplo. A lo que voy es que hay que ensayar las estrategias que sean más efectivas para asegurar una adecuada participación de las mujeres en la educación y en el acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, me parece que es un tema clave que debe ser atendido adecuadamente.